Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de Carno Bebé. En este video hablaremos del Driosaurus, pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo y ustedes sean los primeros en verlo. Ahora si, comencemos. Driosaurus, que su nombre significa reptil de roble. Este dinosaurio herbívoro tenía la longitud de un coche pero era mucho menos pesado. Se sabe que era un corredor rápido ya que las patas eran largas, en especial la tibia. Al correr equilibraba su cuerpo con su larga cola. Arrancaba las hojas con su afilado pico desdentado que luego trituraba con las muelas que tenía más atrás y al contrario que muchos reptiles, Driosaurus y casi todos los ornitirgios podían masticar moviendo la mandíbula inferior hacia los lados. Es posible que tuviera unas mejillas bastante grandes para almacenar la comida en caso de que fuera atacado mientras comía. Las patas delanteras tenían cinco dedos que le permitían agarrar la comida tanto del suelo como de los árboles y llevarla a la boca. Y la pregunta de este video es la siguiente. ¿En dónde se descubrió el herrerasaurus? A. Canadá B. Estados Unidos C. Francia B. Argentina Puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el video. La respuesta será descubierta al final del mismo. Quédate y ve si está siendo correcto o no. Ahora sí, continuemos. La forma del animal era bastante ligera y esbelta, provista de cuello, patas traseras y cola de gran longitud. Las extremidades superiores, por el contrario, eran bastante cortas y provistas de la dotación primitiva de cinco dedos. Por lo que es de suponer que el animal era predominantemente bípedo, aunque quizás se apoyase ocasionalmente en las cuatro patas. La longitud total oscilaba entre los 2,5 y 4,5 metros y la altura en los hombros se situaba en torno a 1,5 metros. El peso total podría llegar a los 80 o 90 kilogramos. Sin embargo, el tamaño del adulto es desconocido ya que no se han encontrado especímenes adultos conocidos del género. En la cabeza destacaban unas grandes cuencas oculares, indicativas de una buena visión y un pico córneo similar al de una tortuga. Los dientes típicos de otros dinosaurios herbívoros se situaban exclusivamente a la altura de las mejillas y estaban ausentes del premaxilar. Característica también observada en el posterior tenontosaurus. Es posible que las mejillas se utilizasen para guardar alimento. Su inteligencia, según lo medido por su cociente entre el cerebro y el cuerpo, estaba situada a mitad del camino cuando se compara a otros dinosaurios. Según el conservador del museo, John Foster, los dientes del Dendriosaurus se caracterizaron por una fuerte cresta mediana en la superficie lateral. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook. Mis redes sociales están en la descripción del video. Sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ello. Hasta el próximo video. Bye. Sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ello.